Música Les voy a contar rapidísimo, con esas malteadas me acuerdo mucho de una persona Ya que hace muchísimo subí una historia así, me la respondió con un GPI y pasaron muchas cosas No, no voy a contar más, algún día quizás lo cuente Entonces, pues siempre que pido uno de estos, me acuerdo Hasta en el like me la ponen A ver si entienden ahora sí, de quién me acordaba, de quién me acuerdo, perdón, con la malteada Miren nada más, qué bonitos quedaron, listos para sacarlos a rodar ahorita A ver, mira De verdad me estoy divirtiendo bastante aquí en Monterrey Miren nada más Amigos míos tienen que ir a ver el nuevo video, aquí se los dejo Vamos a rodar por acá en Monterrey Miren nomás ¿Para dónde vamos a ir? Temprano ¿A dónde? Palpariento o qué Hierro ¿Para Palpariento o qué? Hierro Miren nomás lo que vamos a sacar el día de hoy acá en Monterrey Por ahí los veo Vean nada más lo que llegó y quién llegó Señoras y señores Por allá tenemos a Yair, allá está Yair Acá está Antronics Saludos viejo, mira Qué bonito Mercedes tiene Antronics Y por allá hay más A ver, vamos a ver cómo suena Esta es camioneta de Donato pero la trae Yair Mira Vean nomás lo que nos encontramos por acá Un Mercedes AMGTR como el verde Pero en color negro o gris Acá la Mercedes 336 R8 Turbo Vean nomás esta vista Que diferencia Ya lavadita las bestias Ya quedaron Ya quedaron RCN ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Chingón o qué? Oye, es una joya Domingo de rodada acá en Monterrey Un dominguito diferente Por allá Este es un pargo radicero del Pacífico De 3 kilos ¿Qué le ponen? Está relacionando No lo hubo en la casa Se ha abriado A la línea Listo, vamos a acabar con él No. Un momento Lo hubo en Subúc Bienvenido . Gracias por ver el video.